Mediaset pone fin a Sálvame el 16 de junio y entrega a las tardes de Telecinco a Ana Rosa Quintana. La cadena culmina su remodelación tras la salida de Paolo Basile y cancela el programa de Jorge Javier Vázquez para tratar de renovar su imagen. La productora de Ana Rosa gana poder en detrimento de la fábrica de la tele. El final de Sálvame no está cerca, pronosticaba Belén Esteban hace solo unas semanas en estas mismas páginas. Se equivocaba, apenas un mes después de su entrevista en este periódico, en la que la llamada Princesa del Pueblo, quizás el rostro más popular del que ha sido el programa más influyente de la televisión en las dos últimas décadas, reivindicaba Sálvame como la mayor creación televisiva del siglo XX, del XXI y del XXII, Mediaset ha decidido acabar con él. De forma fulminante. El final de Sálvame ya está aquí. Según ha podido saber El Mundo, la empresa que dirige Telecinco hará pública en las próximas horas la decisión de cancelar el programa que ha sido buque insignia de la cadena desde su estreno en abril de 2009, un formato que llevó los programas del corazón a una nueva dimensión, del que han bebido debates y tertulias de toda clase, y que ha sido una factoría incansable de polémicas, personajes, tramas y disparatadas cifras de audiencia. Todo se acaba ahora. El viernes 16 de junio se emitirá el programa por última vez. Sálvame y todas sus sucursales desaparecerán para siempre de la parrilla de Telecinco, que aprovechará la cancelación del ya mítico programa para reestructurar a fondo su programación de cara a la nueva temporada. Y aquí viene el otro bombazo que va a anunciar Mediaset de forma inminente. Se ha podido confirmar que a partir de septiembre será Ana Rosa Quintana, líder indiscutible de las mañanas con una audiencia media de más de un 18%, quien ocupe las sobremesas del canal. La periodista madrileña seguirá dirigiendo el debate político de su programa a primera hora, al menos hasta que pasen las próximas elecciones generales, pero el resto del espacio quedará en manos de Joaquín Pratt, su copresentador hasta el momento y conductor también de Ya es mediodía, y del resto de sus colaboradores. El baile de nombres no es casual. Nada lo es en esta historia llena de mensajes velados, nombramientos, tensiones y titulares. En el centro, la remodelación de Mediaset tras la salida de Paolo Basile como consejero delegado de la compañía a finales del año pasado y la llegada del nuevo CEO, el también italiano Alessandro Salen. Y por debajo, dos productoras enfrentadas bajo los mismos focos de Telecinco. A un lado, Unicorn Content, la empresa de la que Ana Rosa Quintana es presidenta y la que produce sus programas. Al otro, la fábrica de la tele, responsable de Sálvame pero también de Socialiteo, todo es mentira. Las dos productoras están participadas en un 33% por la propia Mediaset, las dos han enfrentado con más o menos sutileza dos estilos muy distintos de hacer televisión y las dos tienen detrás a varios de los rostros más icónicos de la cadena, esos que cuelgan en los pasillos de la tele y su encarar. La guerra fría que han mantenido ambas ya tienen un vendedor. Mediaset ha decidido cimentar su nueva imagen en la figura de Ana Rosa y liquidar el estilo más visceral que representaba Sálvame. Según ha podido confirmar el mundo, la intención es a de ver a cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable. Dentro de esa nueva estrategia se enmarca también el acuerdo con Cosmos, la empresa del ex futbolista Gerard Piqué, para emitir en cuatro los partidos de la próxima temporada de la Kings League. Es una decisión arriesgada, pero el plan es hacer una televisión diferente y buscar nuevas audiencias, insiste. Y eso implica romper con parte del pasado. La muerte de Sálvame pone fin a más de 30 años de telebasura en las pantallas españolas. El programa de Telecinco era prácticamente el último superviviente de un formato que inauguró Tombola a finales de los 90 y por el que desfilaron, en distintas cadenas, espacios como Aquí hay tomate, ¿Dónde estás corazón?, de Antena 3, Crónicas Marcianas o Gran Hermano. Sálvame, como el icono de lo que ha sido Telecinco en las últimas décadas, estaba en el punto de mira desde que Mediaset decidió prescindir de Basile como máximo responsable. La nueva dirección de la compañía, con Alessandro Salem al frente y con Borja Prado como nuevo presidente ejecutivo, se fijó como objetivo cambiar la cara de Telecinco y alejarla del ruido y del estigma de la llamada telebasura. A veces hemos hecho telebasura, sí, pero todo el mundo la hace, se defendía Belén Esteban en su entrevista con este periódico. No creo que Sálvame sea un programa de telebasura. A mí me encanta el programa de Ana Rosa, pero también tiene corazón, ¿es eso telebasura? Se preguntaba. Nada era casual aquí tampoco. El titular de aquella charla con Belén Esteban decía así, los que nos quieren ver fuera de la tele se van a joder. Y desde Mediaset se entendió ese mensaje como una suerte de reivindicación de la fábrica de la tele ante la cadena a través de su rostro más popular. Solo unos días antes, la productora había hecho pública por primera vez la renovación de la colaboradora con un contrato de larga duración que en los pasillos de Telecinco se interpretó también como una muestra de fuerza en mitad de las turbulencias. El futuro de Belén Esteban, como el del resto de colaboradores de Sálvame vinculados a la productora, es ahora una incógnita. Desde Mediaset sí aseguran que Jorge Javier Vázquez, que tiene contrato con la cadena, seguirá presentando Supervivientes y seguirá siendo uno de los grandes activos en los formatos de entretenimiento de Telecinco. En Telecinco hay muchos presentadores, pero saben que solo hay dos estrellas, en referencia al peso de Jorge Javier Vázquez y de Ana Rosa Quintana. Por eso, justifican, el hueco que deja el programa del primero solo podía ocuparlo el programa de la segunda. Un contenido como Sálvame solo se puede sustituir por otro contenido de referencia. Las tensiones entre Mediaset y todo lo que aún representa Sálvame eran evidentes desde la llegada de la nueva dirección de la empresa. Una de las primeras medidas del equipo de Salem y Prado fue actualizar el código ético de la compañía, aprobado por el Consejo de Administración de Mediaset España en 2012. Una decisión aparentemente cosmética que escondía un primer aviso al programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Es una voladura controlada de todo lo que representaba Basile, filtraron entonces desde la casa. La cadena prohibió primero a todos sus programas que emitieran imágenes o ni siquiera mencionasen a 13 personajes que han nutrido durante años las miles de horas de emisión de los programas de entretenimiento de Telecinco, con todas las versiones de Sálvame a la Cabeza. En esa lista negra aparecían de este Rocío Carrasco a Kiko Rivera, pasando por el torero José Ortega Cano o la ex-Bedet Bárbara Rey. El objetivo, según la propia empresa, era acabar con la retroalimentación de contenidos en la cadena, buscar nuevos personajes y, sobre todo, afianzar nuevos contenidos editoriales. Solo unos días después, Mediaset informaba a sus empleados de la actualización de su normativa interna y de la aparición de un nuevo epígrafe. Principios rectores en programas de entretenimiento. El ya famoso código ético prohibía por primera vez a sus presentadores y colaboradores emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa, en clara referencia a los mensajes que tanto Jorge Javier Vázquez como la propia Belén Esteban, cada uno desde su espectro ideológico, habían lanzado repetidas veces desde su platón. La cadena advirtió que esta norma no afectaba a los informativos, obvio, pero tampoco a el programa de Ana Rosa. Otro de los puntos de la nueva regulación recordaba que ya no estaría permitido atacar o criticar a ningún otro programa de la compañía o a sus presentadores y colaboradores. Nueva referencia a Salvanella su guerra, particular con Ana Rosa tras la emisión de una docuserie sobre Rocío Carrasco, que produjo la fábrica de la tele y que enfrentó a los colaboradores de Salvanella con los del programa de Ana Rosa. El código ético de Mediaset también prohibía a los presentadores abandonar el plató de sus programas en directo sin causa justificada, revelar datos de terceros que no sean públicos o emitir contenidos que no fueran acordes a su franja horaria. Todo apuntaba de nuevo a Salvanella. Hace justo un año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Concedencia, CNMC, sancionó a Mediaset por la emisión de contenidos inapropiados en horario infantil y por la emisión de publicidad en cubierta. Ambas infracciones ocurrieron en los platos de Sálvame Naranja y Sálvame Deluxe. La presión sobre el programa de Jorge Javier Vázquez también va inevitablemente unida a la caída de su popularidad. La muerte de Sálvame llega en plena crisis de audiencia, pese a que el programa sigue siendo el programa más visto en su horario. El modelo se está desgastando y es evidente que la tendencia iba a la baja. Telecinco lideró las audiencias en televisión hasta julio de 2021, cuando acabó una racha histórica de 35 meses y cedió el primer puesto a Antena 3. Desde entonces, la cadena de Mediaset cayó a mínimos históricos, y con ella también se desinfló el impacto de Sálvame. En 2009, año del estreno de Sálvame, el programa registró una cuota media de pantalla del 16,1% y se convirtió en el formato más visto de las tardes en la televisión lineal. Llegaron los años de las vacas gordas hasta rozar los 2 millones de espectadores, 18,1% de Cher, en el año 2011. Durante más de una década nunca bajó de aquel 16,1% de su primera temporada. Sálvame, Telecinco y Mediaset fueron líderes indiscutibles durante aquellos años. En 2022, el programa perdía más de 3 puntos de audiencia respecto al año anterior. Pasaba de un 16,4% a un 13,2%. Sálvame ha seguido liderando su franja horaria desde entonces, pero sus primeros síntomas de debilidad se interpretaron como el principio de una decadencia que ha servido la excusa perfecta para liquidar el espacio. El pasado 1 de mayo, Mediaset recuperó el liderazgo como grupo audiovisual frente a A3 Media. Los cambios empiezan a dar sus frutos, celebraron desde la empresa. Mediaset lo festejó con un spot en el que aparecían imágenes de todos sus programas, todos salvo 3. Sálvame, Sálvame de Luz y Socialité, los tres programas bandera de la fábrica de la tele. En el vídeo, que la empresa compartió desde sus redes sociales, salen también las principales figuras de 4 y Telecinco, dando las gracias a sus espectadores. El último en el anuncio es Jorge Javier Vázquez. Él es el único rostro de Sálvame, que aparece en la promoción pero lo hace, además, desde el plató de Supervivientes. La primera es Ana Rosa Quintana. Ahora, la presentadora y periodista madrileña quiere conquistar nuevos terrenos. O, más bien, otros tiempos de la parrilla, porque Ana Rosa Quintana se hará cargo de las tardes de Telecinco tras el verano y sustituirá así a Sálvame, el veterano programa de prensa del corazón, que fue cancelado hace un par de días por Mediaset tras 14 años de luces y sombras. El grupo buscará así destronar a sus principales competidores en un momento en el que la cadena no está teniendo sus mejores datos en cuanto a audiencias se refiere y después de varios tira y afloja con el que ha sido su buque insignia, que se despedirá para siempre el próximo 16 de junio. Nada más acabar el verano, la veterana comunicadora tomará las riendas de las tardes de la principal cadena de Mediaset, aunque son pocos los detalles que se conocen y demasiadas las incógnitas que se abren respecto al nuevo camino que tomará el grupo en su empeño por renovarse tras la salida de Paolo Basile. ¿Seguirá el espacio la línea de Sálvame? ¿Será un nuevo formato completamente diferente a lo que el grupo tenía a los espectadores acostumbrados? ¿O será un apéndice del programa matinal de Telecinco? Por el momento, no hay respuesta, pues el programa está aún por definirse. Además, el futuro del programa de Ana Rosa en las mañanas es también un cierto. Según adelantaron varios medios tras conocerse la noticia, la presentadora seguirá ocupándose por el momento del debate político de primera hora. Después, será Joaquín Pratt el que se ponga a los mandos del espacio, aunque se desconoce quién podría ocupar su puesto junto al comunicador en el resto del horario. Lo que sí se sabe es que Sandra Barneda hará de fuente hasta que Ana Rosa inicie su nueva etapa por las tardes. Así lo dieron a conocer ayer varios digitales, que detallaron que la presentadora de la Isla de las Tentaciones ocupará el hueco de la sobremesa con Así es la Vida, producido por Cuarto, que se estrenará el lunes 19 de julio. Su emisión se prolongará a lo largo del verano, hasta que en septiembre coja el testigo del programa definitivo de Ana Rosa. La periodista se enfrentará así a un nuevo desafío después de que el pasado 10 de octubre volviera a las mañanas de Telecinco, tras superar un cáncer de mama, que le hizo apartarse durante un tiempo de la pequeña pantalla a finales de noviembre de 2021. Ahora, la comunicadora se muestra más fuerte que nunca y está preparada para comenzar un nuevo reinado.